¿Y por qué lo quieres hacer conmigo? Vamos a acostarnos aquí, venga. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Qué fantasía! ¡Migerazo! ¡Migerazo! ¡Papador, que ser un matador! ¡Soy nuestro matador! ¡Papador, que papá te hagas! ¡Papador, que ser un matador! ¡Papador, que ser un matador! ¡Papador, que ser un matador! Un mes más, un mes más. ¡Qué bárbaro! ¡Mira lo que está! ¡Laves el oreja, Chavis! ¡Qué bárbaro! ¿Qué dice Rubí? ¿Qué le dijo? ¿Quiere que diga? ¡Y mire lo que traigo, raza! ¡Loco! ¿Quién quiere? Le dije qué guapo. ¿Quién quiere el mes de mayo? Con él, con él. ¡Rubí! ¡Usted y Florecita con Conan Big! ¡Órale! No, 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 no. Espérenme. ¿La gaviota con Miguel no se nota? No, no, no. ¡Hay permiso de la gaviota! No, no, háblele, háblele con Rubí. ¿Sabe que hay confianza? Hay confianza. No, 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 no. ¿Pero qué? No, señor Chavana, no, no, no. Ya, ya me rafen. El mes de mayo. ¡Ándale! Con Rubí y Florecita. Esas sí son prestaciones. Eso con él. Ya, hasta ahí. Y ahora, Magali y Navila. Espérenme, espérenme, espérenme. La ricaboa. Espérenme, bien. Vamos a una cosa. ¿Quién? Espérenme, vamos a una cosa. Antes de que se sienten, permítame tantito. Yo continúo, por mi madre santa, por mi esposa, continúo cualquier mes que ustedes quieran, siempre y cuando usted haga un solo mes con alguien. Usted, señor Chavana. ¿Qué dijo? Oye, yo ya lo hice contigo ahí. Así como me ordenó el productor, así como me ordenó el productor, yo quiero que ordenes tú a ver si... Espérenme, espérenme. Espérenme, yo quiero que ordenes tú al señor Chavana. Con Regina y Cádiz. Y Cádiz. Yo quiero que ordenes tú al señor Chavana que haga lo mismo que yo. Con Regina y Cádiz. ¡Tripera! ¡Tripera! Lo mismo. ¡Tripera, Conal! Por eso no quisiste, porque te pegan. No, no, no. ¿No qué? Ahí está ya. No, no, no. Con alguien, con alguna mujer. Ya vienes tú. ¡Ah! Yo lo hice, yo lo hice. Hágame el favor por mi... ¿Cómo dijo? La mitad que tenemos usted y yo, ¿sí? Por tantos años que tenemos de conocer. Conan, yo hablé con la gaviota hace rato. Le dijo, compadre, no hay problema. Yo, claro, usted la conoce más que yo. ¿Sabe usted dónde estaba la gaviota de 4.15 a 7.30? Yo sé con quién. Sí, a mí sí me avisan a usted, no. Con su señor esposa. Así es. Así es. ¿Con quién más? Con Vicky. Así es. Así es. Entonces, yo hablé por teléfono. Casi a las 8 de la noche. Pues eso fue lo que me dijo usted. Y me dijo la gaviota, compadre, no pasa nada, hagan el calendario, pídale usted a Kareli Ruiz y a Leida Garza. Yo no estoy haciendo nada malo. ¿Verdad? Es parte de nuestro trabajo. Es parte del calendario. No, pero espéreme, espéreme. Antes de eso, yo quiero usted ver en usted una valentía. En realidad, si dice el señor productor que haga lo que yo hice, me quedaría sinceramente sin palabras. Mira, productor, ¿autoriza a usted al señor Chavana a hacer? No, 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 no.